Es un programa que lo venimos sosteniendo del 2017, este año arrancamos en febrero también por la demanda que teníamos desde el año pasado ya que venían preguntando las mamás y este año también preguntaron muchas chicas nuevas, así que sí, arrancamos con todo y la verdad que tenemos una buena demanda de mamás este año. Este año se va a dictar los días miércoles, una vez por semana, ¿no? Exactamente, desde ya que iniciamos siempre fue los días miércoles, así que bueno, todos los miércoles nos estamos reuniendo con las familias en el nido. Hay mamás que van, que están en el primer trimestre de gestación y hacen dos ciclos, por ejemplo, o vienen a la gimnasia hasta que tienen a su bebé y bueno, y hacen un ciclo de charlas. En este momento tenemos mamás que ya van en el tercer trimestre, pero lo dejamos eso abierto al criterio de cada mamá porque creemos que se acercan cuando ellas lo necesitan. Primero tenemos una preparación corporal, que el adicto yo, es en que preparamos el cuerpo para el momento del trabajo del parto o la cesárea, en el caso de que la mamá llegue a un cesárea o elija también porque también es una elección que puede elegir la mamá. Y después tenemos una ronda de diálogos que todos los miércoles una diferente con un diferente profesional. Y todos los años también nos vamos actualizando, todos los años se va sumando un profesional nuevo con un tema nuevo que obviamente todo va cambiando y va evolucionando. Entonces hay un montón de información nueva y queremos brindarle todo eso a las familias y a las mamás. Las situaciones van cambiando, la información, como dice Silvi, va cambiando. Entonces tenemos mamás que están en su primer embarazo y hay otras mamás que ya tienen sus niños y que por ahí no tuvieron posibilidades en su primer momento de hacer un taller de este tipo y bueno, lo están aprovechando ahora y otras que quieren actualizarse, digamos, respecto de lo que era el primer hijo. Bueno, y compartir que es importantísimo, compartir las experiencias entre ellas. Exacto, eso es por ahí lo que las chicas refuerzan mucho, que es el apoyo que se da en el grupo porque es un taller largo, son aproximadamente tres meses, donde las mamás comparten también su experiencia y en base por ahí a lo que decía Silvi de que cada año nos vamos actualizando, este año también agregamos rondas de puerperio para las mamás que ya tuvieron y esto por ahí surgió también de la demanda de ellas, de la necesidad de la continuidad del apoyo una vez que ya tenían su bebé. Es hermoso ese vínculo que se forma tanto con las mamás como con nosotras. Lo escuchamos, nos cuentan ellas y cuando vienen otras mamás porque otra mamá le contó y le dijo andate al nido que te va a servir, para nosotras es un orgullo porque queremos esto. Queremos que las mamás se sientan contenidas y su familia también, es importante. Y no solo durante el embarazo sino lo que es el puerperio, la lactancia y la crianza de ese bebita. Destacar que esto es gratuito. Es totalmente gratuito, sí. Y es obviamente algo, un proyecto de la Municipalidad de Crespo. Bueno, así que las chicas se pueden acercar directamente al nido. Sí, sí, directamente al nido los miércoles a partir de las 19 horas.